...acelerar, ahí vienen avanzando, van llegando a la primera curva del circuito, se juntan el grupo de atrás, mientras que adelante vienen bastante bien, allí lo tenemos a Cristian de Desma adelante, a Silva segundo, luego Fontana, luego Pacho, ahí está, va a ganar de Desma la primera en la plata, va a ganar, ganó, ganó Cristian de Desma. No, 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 no. No, 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 no Ahí comenzaron a acelerar, vamos a ver A ver si es el Gurí Martínez o Moriarty Pareciera que el Gurí va manteniendo el primer lugar Y se van juntando como siempre Este grupo, allí van juntándose Cuando el Gurí Martínez le peleaba a Emanuel Moriarty Ahí están doblando cuando allí va Allí va el flaco Traverso ubicado en el tercer lugar Mientras tenemos aquí al Gurí Martínez Transitando por la zona de saltos Allí en la parte posterior cuando se va, se va, se va Tadei Tadei es, me parece que sí, ¿no? Y otro auto más Y Bugliotti Que quedan allí, ahí vuelve En este momento con la trompa rota Va a ganar el Gurí Martínez Esta serie cuando están doblando los autos Va a ganar el Gurí, ahí está la recta principal Va a ganar, ganó Ganó el Gurí Martínez Ahí tenemos la grilla, una larga grilla de partida Se va a poner en marcha la carrera, el verde Y ahí está, en la aceleración plena Ahí están avanzando Los dos muy parejos, los dos muy parejos Prácticamente no se sacan nada hasta ahora Vamos a ver cómo entran Le desmati en la cuerda Se viene atrás muy fuerte Tratando de avanzar también un auto Pero el puntero, el puntero Es Cristian de Desma A ver Ah, mirá cuál es la cuestión Se quiso meter por adentro A la máquina de Moriatis Tocó la parte interna, fíjate Se le fue la cola al pasto y ahí perdió Correcto Quedaron dos bombas sin poder desacelerar Y automáticamente el auto se pone de costado Cuando aquí los tenemos A ver, a ver ahora El cabo que trata de mantener siempre Su posición Que trata de mantenerse delante Cuando Moriatis ahora Pudo con el pato Se mandó con todo por afuera Y ahora va a buscarlo al cabo Verna Perdió mucho en esta última vuelta Le desma tiene que tener algún problema Vamos a ver La recta La gente que se enloquece en la tribuna Pasan los dos Va el gurí, va el gurí, va el gurí Va el gurí, atención Intentó el gurí Se cerró Cristian de Edema Cuando pasaba el gurí Y ahora Le saca una diferencia Porque tuvo que levantar Dale El gurí tiene un auto Mucho más veloz para pasar Vamos a ver acá Acá no va a poder Porque la cuerda tiene La tiene Cristian de Edema Pero en cualquier momento Lo va a conseguir Casi dos segundos Descontó todo este grupo De piloto Con respecto a los dos primeros Cuando se manda a Besone Espectacular Besone lo pasó a Silva De manera espectacular También lo pasa a Traverso También Traverso Se mandó junto con Besone Lo pasaron los dos Ahí pasó todo el grupo Viene, viene el gurí A ver qué hace ahora A ver si algo puede hacer Mirá la gente cómo sigue Con qué expectativa Va por afuera el gurí Va por afuera el gurí Si se puede mantener ahí Si se puede mantener ahí En el furbón gana A ver qué pasa Ahí está El gurí Martínez Quiere doblar adelante Ya está primero Ahí lo está pasando Ahí lo pasó Sin inconveniente Sobre la recta Emanuel Moriarty Es el nuevo segundo En la carrera Ahí lo intenta Por la izquierda Atención con Besone Besone que va a aprovechar Besone que va a aprovechar Mira cómo se mandó Para afuera Besone que aprovechó Aprovechó y lo ganó Y ahora el flaco Que intenta hacer lo mismo Cómo aprovecha Besone Cualquier circunstancia Le ganó la posición Al Tavo Verna Cuando Verna Buscaba superarlo Al edema Mirá por dónde va Mirá por dónde va Besone Espectacular Se metió de una manera increíble Para ganarle al edema El edema que va cediendo Va dejando pasar Ahora a todo el mundo Porque ya no puede Resistir más Su andar Mirá cómo va de costado Totalmente Va a tener que detenerse Seguramente Espera, espera Porque lo pasó Muy fácil Cambia la punta Lo pasó muy fácil Moriarty Se al gurí Martínez Sorpresivamente Cambia la punta De la carrera Emanuel que va buscando De esta manera Su segundo triunfo En el TC A ver Dónde lo intenta Besone Se ha dado cuenta Que no lo puede pasar En la recta Va a buscarlo aquí En alguno de estos sectores De curva Veremos dónde puede Se mete por adentro Vamos a ver aquí Ahí lo aprieta Lo aprieta Me parece que le puede ganar Si sigue acelerando Le ganó Le ganó Le ganó Le ganó Sí señor Qué bien Tito Está manejando De una manera espectacular Ha hecho maniobras Fantásticas Para ganar posiciones Cuando el flaco El flaco pudo El flaco pudo pasarlo Hasta Boberna Ahí viene Silva Que no quiere quedarse atrás También se toca en un poco Intenta Silva Busca Silva Se va un poco abajo Pierde terreno El que aprovechó Ricciardi Vamos a ver Cómo queda esto El flaco Se fue adelante De Berna Va a ganar El Manuel Moriarty Cuando la gente Ya se vuelca Para festejar Ahí está En la plata En el Roberto Moura Va a ganar El Manuel Moriarty Y ahí está Va a ganar Ganó Ganó Emanuel Moriarty Y se veíamos Cómo festejaban Piloto Y su equipo También festeja En boxe Una locura ¡Suscríbete al canal!